Música Bueno, conmigo, la primera prueba ya la quiero porque me gala, ¿vale? Ahora, aquí la agarrándose fuerte, ¿no? Aquí estoy haciendo un momento así, un poquito, 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 un poquito. Un poquito, 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 que se mueve, 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 que se mueve Bueno, venga, nos sentamos todos sentaditos al asiento, por favor, todos sentaditos, nos sentamos. Bueno, pregunto, 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 nos sentamos, nos sentamos al asiento. ¡Adiola, que te sientes! Bueno, pregunto, pregunto, ¿cuánto quieren un poquito más fuerte y que levanten la mano? A ver, ¿cuántos marítes quieren que le den un poquito más fuerte? Bueno, ya nos agarramos, ya, toma, se bajita, que estoy la segura, que estoy la segura. Y poquito, poquito, a ver, poquito, poquito. Y toma, que toma. Suave, suave, suave. Y suavecito. Otro poquito, otro poquito. Y toma. Que toma, que toma, que toma, que toma, que toma. Y este rey. Y está. Y este rey. Bueno, también. Bueno, pues, estamos juntos, vamos de hoy, pero siento. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡No, Benito! ¡Otro, Benito! ¡Otro, Benito! ¡Toma, que toma, que toma! Bueno, vale, vale, vale. Venga, no quiero que nadie se haga daño. Por favor, nos vamos levantando. Nos vamos sentando todos los días sentaditos, ya la siento. Bueno, vamos a ver, gente. ¡Atención, atención! Ahora quiero ver esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba, ¿cómo van y te van ahí? Ponemos, nos sentamos, por favor, sentaditos en asiento. Nos sentamos. Nos sentamos. Y ahora quiero ver esas manos arriba, ¿vale? ¿Cómo van y te quiero ver esas manos arriba? Ok. Ahora, si quiero un tubo fuerte, quiero ver esas palmitas sonando. A ver cómo suenan esas palmitas. Ok, ok. Ahora, mientras yo vea palmitas en los demeros, yo veo más palmitas en los demeros, yo veo más palmitas en los demeros, y vamos, que nos vamos. Suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bueno, vale, vale, vale. Bueno, venga, nos agarramos de nuevo fuerte, chavalita. Agarra el tema fuerte. Y atención, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. Y color, y color, y color, y aquelito. En la graduación, en la graduación, se volvió otra. ¡Harta! 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 Gracias.